Lo que me hizo usted, fue tan bajo, fue tan cruel Lo que me hizo usted, juro no lo perdonaré Lo que me hizo usted, fue hacerme padecer La más dura experiencia, que se tiene en el amor Puras mentiras, como puñales van abriendo mil heridas El corazón late más débil día a día Por el dolor del desamor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan cruel, fue tan cruel Mientras amaba con pasión y con locura Se reía y se burlaba Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan cruel, fue tan cruel Mientras amaba con pasión y con locura Se reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted, fue hacerme padecer La más dura experiencia, que se tiene en el amor Puras mentiras, como puñales van abriendo mil heridas Mi corazón late más débil día a día Por el dolor del desamor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan cruel, fue tan cruel Mientras amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan cruel, fue tan cruel Mientras amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba Mientras amaba con pasión y con locura De mi amor De mi amor